Estoy muy, muy, muy contento por este momento. Prefiero que la música ole solo. Gracias a todos por venir, de verdad. Me conocí en un mundo donde hay más fronteras. Llegaba cada noche como vez primera. ¿Acaso no supiste lo que pasaría? Formarse las raíces de mi vida entera. Y no sé cómo hacer si no estás en mis días. No a ti, sin pensar volvería. ¿Cómo dice? Ah, 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 te seguiré esperando. Ah, 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 y pasarán los días. Ah, 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 aunque el tiempo se equivoque. Junto a mí bailarás por el resto de la vida. Ah, 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 ah. Por el resto de la vida. Ah, 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 ah. miraba el cielo lo que el futuro traiga no nos preocupaba porque es que nuestra historia nunca terminaba por siempre seguiría y eso es lo que espero y por qué no volver a lo que nos unía por ti buscaré la salida ah, 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 seguiré esperando ah, 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 y pasarán, pasarán los días ah, 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 aunque el tiempo seguimos que que junto a mí bailaras por el resto de la vida oh 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 el resto de la vida gooooh Gracias.